Bienvenidos a este nuevo vídeo mi gente vamos a iniciar con las noticias las informaciones más destacadas de nuestro país la república dominicana el día de hoy un día súper importante en estos momentos se está llevando a cabo supuestamente vamos a bueno ya eso fue es algo oficial casi mente ya está en los noticieros pero se está allanando en este momento a quién a julio césar correa y quién es julio césar correa él es director de edenorte este hombre el cual ahora sí todos sabemos que estaba siendo investigado por el ministerio público ahora viene a salir a la palestra pública y de qué manera su residencia está siendo allanada como lo dije miren vamos a iniciar de una vez con esto está en desarrollo aquí que dice estamos en n digital ahora mismo ministerio público realiza allanamiento a julio césar correa que dice acá miren en lo ahí el ministerio público y la procuraduría realizan allanamiento en las propiedades del pasado administrador de las empresas distribuidoras de electricidad del norte según el abogado feliz porte efectivos rodean la residencia de correa en el residencial esto miren noticia en desarrollo esto es ahora mismo miren aquí tenemos imágenes de último minuto sobre este allanamiento en la ciudad de la vega vemos como acá nosotros podemos contactar que se está realizando de una manera ahora sí extraña ese allanamiento porque porque bueno extraño como el primer allanamiento nadie sabía nada pero el abogado el destacado abogado feliz porte dio esa primicia y aquí vemos como ya en digital también se hace eco de información aquí vemos también mírenlo aquí tenemos estas informaciones vamos a seguir recabando más información esto es ahora mismo así que no se mueva de y ahí vamos a obtener más informaciones sobre lo que está pasando ahora mismo en la ciudad de la vega miren esto es oficial ya aquí tenemos nuevas imágenes sobre este operativo este allanamiento mejor dicho que se está llevando a cabo en la vega aquí tenemos ya en el nuevo diario este importante diario dominicano también acaba de publicar esta noticia vemos que hay imágenes nuevas mírenlo aquí vemos que están los suad están los suad con el ministerio público recuerden que andan fiscales atención pueblo dominicano en la operación antipulpo habían ocho fiscales esto es el día de hoy 9 de enero de 2021 esto es ahora mismo para las personas que están preguntando mírenlo aquí este es el hombre recuerden que este hombre y Juan Alesi Medina y el mismo Massimo Montilla todos ellos están ahora sí y bueno esta parte de de norte todos sabemos que esto tiene más que ver con Massimo Montilla que con el mismo Juan Alesi Medina Sánchez este hombre y Massimo Montilla no sabemos tendríamos que esperar unos minutos para ver cómo se lleva ahora sí a cabo estos allanamientos y si también se le tiraron a la casa del hermano de la ex primera dama Candida Montilla también ese hombre fue dos acusados o señalados digamos sobre una presunta corrupción en las edes estos son las personas que nosotros el pueblo dominicano estuvimos esperando con ansia realmente que se lleve a cabo que se lleven a cabo estos allanamientos vamos a ver qué más encontramos porque porque esto es ahora mismo es algo que el pueblo dominicano bueno repito está pendiente de todo lo que está pasando en nuestro país esto allanamiento miren ya también el importante diario listín diario ya también tiene un poco más de información vamos a ver aquí listín diario tiene un poquito más de información dice la información la publicó primero el abogado feliz porte a través de su cuenta de twitter la procuraduría especializada de persecución a la corrupción mantiene un operativo en un exclusivo residencial en la provincia de la vega al norte de la capital dominicano los fiscales según ha podido confirmar este diario allanan oigan esto ya atención por lo dominicano listín diario acaba de confirmar que si se está llevando a cabo ahora sí el abogado feliz porte y ahora viene y lo corrobora listín diario que si se está llevando a cabo un allanamiento en una propiedad de julio césar correa es administrador de las empresas distribuidoras de electricidad del norte y de norte durante los ocho años del gobierno de danilo medina varias personas con conocimiento de la información ha revelado a este diario que correa fue apresado atención pueblo dominicano ahora sí fue verdad que esto se calentó ya está preso este hombre ya confirmado míralo ahí con fuente para que no digan no te está inventando la noticia no ya está apresado esta persona uno más del clan de el pld cae el día de hoy confirmaron que a ese diario que fue correa apresado o sea ya está apresado en el transcurso de la tarde de hoy la unidad de suad de la policía nacional se presentaron en su casa ubicada en la residencia en el residencial don martolo de la referida provincia os en la vega la información fue publicada primero por el abogado feliz porte a través de su cuenta de twitter correa fue administrador de de norte durante los ocho años del gobierno de danilo medina hasta que fue sustituido por el ingeniero andrés cuerto rosario en agosto del año pasado quien en su discurso de toma de posesión reveló que esa institución tenía una deuda acumulada de alrededor de 116 mil millones pero miren cuánto 116 millones no 116 mil millones de pesos dominicano hasta el momento se desconocen las causas del arresto del ex funcionario así lo dice el listín diario también que se están haciendo eco de esta información que ahora mismo está en desarrollo atención pueblo dominicano miren el mambrito presionó el botón rojo aparentemente miren el mambrito dice que lo que está pasando aquí que yo va que están otra vez con la campañita esta de que lo de peli dedica que quien que tú vas que tú vas para el peli de fracasó miren el mambrito mirando como estos funcionarios están de que hablando como aquellos que son serios mirenlo ahí preso vamos a esperar un poquito más de información vamos a ver qué más podemos recabar sobre este apresamiento ya no estamos hablando de un allanamiento tan simple no estamos hablando de un apresamiento ya esto es oficial no es cosa de que que sí que que no 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 también el pregonero kelvin altís faña gran periodista dominicano también bueno que hay dios mío no no pero esto jaime rincón también se hizo eco de esta información vamos a ver que queremos un poco más de noticia sobre lo que está pasando con este hombre pero mientras tanto la primera persona que puso esto fue pelisporte o sea este hombre fue la primera persona vamos a corroborarlo a continuación para que ustedes vean a lo que me refiero mírenlo acá podemos contactar para los que preguntan cuál es mi twitter vaya a twitter y busque alfonso paulino benoy y ahí usted va a encontrar mi cuenta de twitter para si usted me gusta enviar una información o algo así usted puede hacerlo a través de twitter con nombre de quién alfonso paulino benoy ese es el nombre de su servidor y sin embargo miren aquí vemos las informaciones que fue publicando pelisporte a medida que pasaba el tiempo miren la primera publicación de portes fue procuraduría está en la vega a los fines de detener a julio césar correa pasado administrador de edenorte eso lo estamos mirando ahora mismo esto es completamente en vivo recuerde que estamos recabando información ya le tumbaron atención por los dominicanos ya le tumbaron atención por los dominicanos porque miren no sé si logra verse acá me voy a quitar un segundito miren aquí dice no saben gobernar la primera tendencia para mí ahí dicen no saben gobernar y lo segundo está correa eso de no saben gobernar obviamente ustedes saben por quién está siendo pagado eso estos son los PLD pagando bots para que sean tendencias sin embargo luego publicó hace 37 minutos minutos el abogado feliz portes publica ahora equipo de la procuraduría bajaron de la capital a la vega y se encuentran en el ex en el exclusivo residencial bartolo realizar oigan esto realizando allanamiento en casa propiedad de julio césar correa pasado administrador de edenorte investigado por supuestas irregularidades en su gestión aquí vemos otra foto feliz portes está pegado con un fiscal o uno de los agentes que le envía esa información que bueno porque esa primicia que agradecerla sin embargo es algo que está en desarrollo pero se le agradece que le dé estas noticias al pueblo dominicano ahora en el operativo se está realizando en residencial en la provincia de la vega donde se encuentra la residencia o los recorrea o sea así a medida que pasaba el tiempo feliz portes ha ido publicando hace 8 minutos miren ahora autoridad de la procuraduría también se encuentran ah pero espérate espérense mi gente también se encuentran en el residencial Hernández 1 en la vega detrás de un allegado a correa quien supuestamente se le sin oiga esto se les indica de testaferro pero al parecer el supuesto testaferro ya no está en el país se le fue atención pueblo dominicano ya se le escapó uno a la procuraduría mírenlo ahí ya se le escapó supuestamente aquí se le escapó pero esas personas debieron de tener impedimento de salida atención pueblo dominicano esto que está pasando ahora mismo es histórico se le acaba de escapar un supuesto testaferro a la procuraduría no no pero yo espero que ese hombre lo busquen hasta debajo de la tierra vamos a esperar unos segundos más porque este ahora sí estos allanamientos que porque ya vemos que son varios simultáneos de manera simultánea están realizando estos allanamientos en la ciudad en la provincia de la vega donde ya está detenido supuestamente sí porque supuestamente porque yo no lo he visto con mis ojos sin embargo aquí lo confirma el abogado feliz portes podemos ver nosotros que en residencial Hernández 1 ya se le escapó un supuesto testaferro a la PGR y al PETCA pero vamos a esperar a ver qué más nosotros podemos ah miren aquí tenemos ah no pero ya esto es recuerde que esta es noticia de último minuto esto es algo de ahora mismo aquí vemos miren ahora sigue el operativo residencial Bartolo en la provincia de la vega por el PETCA en residencial de Julio César Correa es administrador de Norte investigado por irregularidades en su pasada gestión aquí vemos ya agentes del ministerio público PETCA y los SUAD mirenlo ahí ah no pero esto viven como reyes ay padre amado miren miren eso no pero fue la vega entera de ellos y en esa chocita que ellos viven pero es una es una casa de cana miren eso ay dios mío padre amado y esta gente viven como no pero nosotros ay dios miren aquí nosotros vemos mirenla ah pero una yipetica y una yipetica y palomandado me imagino que es eso es algo miren de último minuto esto está en desarrollo vamos a seguir esperando unos minutos para que nosotros realmente ahora si podamos escuchar las declaraciones de wilson camacho jenny berenice o la misma central de justicia de la república dominicana que es nuestra procuradora miren el mambrito pero recuerden que miren el mambrito solamente apriete botón rojo ella no se encarga de dar declaraciones no ella no hace eso esa esa dama miren el mambrito déjeme decirle que está haciendo las cosas de manera excelente no dice media palabra los hechos son lo que hablan mirenlo ahí último minuto agradecerle estoy cortesía de Felisporte destacado abogado dominicano donde publica ahora mismo por eso que uno le puede prestar mucha atención porque déjeme decirle que el abogado Felisporte no es cualquier persona es una persona destacada en nuestro país y podemos ahora si valorar como hecho lo que está publicando vamos a ver que dice acá aquí están haciendo comentarios las personas excelente vamos a ver que más nos tienen quien más está detenido porque déjeme decirle que que esto va va para largo esto de del allanamiento miren aquí Nuria también aprieto el botón rojo Nuria cuidado con Nuria miren aquí tenemos nosotros en N digital está la siguiente información es de norte y las dudosas licitaciones a empresa durante gestión de Julio César Correa aquí viene Nuria y la excelente periodista Nuria hace esta publicación de esta noticia importante ahora mismo sacando la luz pública de lo que puede ser que se le esté ahora sí inculcando este hombre o culpando de supuesto ahora sí supuestas licitaciones durante gestión de Julio César Correa o sea dudosas pero ya nosotros vimos la casa miren que tiene este este hombre miren no está no 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 esto es una casa es una residencia es una mansión yo creo que mire realmente ay dios mío pero solamente los peledeístas pueden tener una una casita así una chocita como esta porque usted y yo puede ser que nos muramos de viejo y nunca veamos algo así pero ellos como son personas que están ahora sí por encima de uno según ellos ellos entienden eso pero déjame decirle que todo cae por su propio peso el PLD nunca pensó que le iba a llegar este momento vamos a ver que podemos recabar más información sobre lo que está pasando ahora mismo en la Vega en la provincia de la Vega está pasando esto pero vamos a ver antes que nada que es lo que dice acá la información que acaba de publicar la periodista Nuria Piedra las influencias de poder dentro de los departamentos de las empresas distribuidoras de electricidad del norte SA el norte en Santiago aparentemente tienen más fuerza que las energías que mueven por las redes de las comunidades debido a dudosas licitaciones otorgadas en los últimos dos años a la empresa Neologic Dominicana oiganlo ahí Neologic Dominicana SRL esta empresa fue creada en diciembre de 2015 por Julio César Martínez la Antigua y Eduard Calderón de León para ofrecer servicios inmobiliarios realizados a cambio de retribución oigan esto o contrata como se puede observar en el acta de inscripción en el registro nacional de contribuyente sin embargo en septiembre de 2018 su principal objetivo cambió a la compra venta distribución importación y exportación de toda clase de materiales eléctricos cables tuberías materiales de construcción instalación y asesoría en el área de electricidad en febrero de este año la sociedad excluyó a Edu Alcalderón de León agregando a dos nuevos socios Manuel de Jesús Vargas Jiménez quien sería el segundo gerente y Nilsson Rafael Pérez Santana desde 2017 hasta la fecha a Neologic Dominicana Edenorte le ha adjudicado alrededor de 400 millones de pesos para realizar trabajos de reparación de luminarias mantenimiento en las subestaciones de la zona norte y el cambiado de redes oigan esto normalmente nosotros le trabajamos a Edenorte los contratos de obras y vendemos materiales a diferentes suplidores afirmó su socio Manuel de Jesús Vargas Jiménez en un audio en el programa Nuria Investigación Periodística o sea aquí nosotros podemos ver vamos a ver si salió un poquito más de información para darlo a conocer ahora mismo recuerde que esto es algo que está en proceso esto está en proceso es algo que no se ha cerrado vamos a ver ahora mismo vamos a ver qué más nos pueden ofrecer ya también lo han publicado diferentes medios todos los medios dominicanos ya lo han ya se han hecho eco vamos a ver vamos a ver vamos a ver realmente nosotros los dominicanos nos sentimos totalmente orgullosos de vamos a ver vamos a ver de nuestra procuradora general y también la procuradora adjunta Jenny Berenice o sea esto es algo esto es algo que se lo tenemos que agradecer siempre a la justicia pero a mí es el mambrito esta mujer que se la está jugando o sea es algo que realmente me conmueve lo que está pasando en la república dominicana algo que me hace a mí sentirme orgulloso contento ahora sí con todo eso que está pasando pero aún faltan los mejores resultados recuerde siempre eso los mejores resultados cuáles son cuando estas personas sean sentenciados ojalá que le canten 500 años de prisión preventiva eso es estúpido te va a decir oye bro sí pero estas personas realmente tienen que pagar usted sabe la gente pobre que se ha muerto los negocios que han quebrado por culpa de estos bandidos o sea esto no es fácil a pesar de que Manuel de Jesús Vargas Jiménez fue incluido en la sociedad de Neología Dominicana en febrero de 2019 encontramos adjudicaciones desde el 2017 filmando millonarios contratos con Edenorte como sucedió el 14 de marzo de ese año para el proyecto de rehabilitación de redes en Hoyo del Caimito en varias comunidades de Santiago de los Caballeros por 62 millones oigan esto 178 mil pesos dos meses después la empresa volvió a ganar la licitación para la ampliación de la subestación el Chivo en San Cristóbal el 12 de mayo de 2017 por 14 millones 939 mil pesos o sea aquí podemos nosotros hablar muchísimas irregularidades supuestamente muchísimas irregularidades miren desmantelaron todo un departamento miren esto que está acá es súper importante todos los técnicos experimentados y formados por Edenorte ahora pasaron a la empresa del compadre del director para poder así realizar los servicios con los mismos empleados de Edenorte una jugada que a todas a todas lucen beneficioso a estos compadres Manuel Vargas Jiménez y Edwin Mucay Díaz miren lo que dice esta estrategia de involucrar a personas externas podría poner en peligro el funcionamiento de todas las subestaciones de la zona norte del país tal como informó un contacto dentro del norte debido a que manos ajenas a la empresa pueden generar fallas y en el colapso temporal del sistema eléctrico nacional ya sea por mala práctica operacional o por ataques de resentimiento en contra de Edenorte estos compadres han jugado a espaldas de lo que dice el artículo 146 de la constitución dominicana donde reza que serán sancionadas la persona que proporcionen ventaja a sus familiares amigos y relacionados pero en el pero en el país la preeminencia se ejerce sin consecuencias bueno eso va a cambiar atención pueblo dominicano eso va a cambiar porque ya se le tiraron a esta persona ya están ahí aquí no se está jugando pueblo dominicano o sea aquí estamos mirando vamos a ver si podemos conseguir alguna otra información de último minuto porque esto está en desarrollo ahora mismo Julio César Correa ya eso es tendencia ahora mismo ojalá que siga el PLD diciendo que no saben gobernar no saben gobernar ahora si es verdad que a ver que dicen ellos recuerden miren aquí vemos nosotros algo súper importante miren el año pasado dice aquí miren sed de justicia había denunciado a Julio César Correa por corrupción pervergación y malversación de fondos públicos o sea esta persona había sido denunciada y déjeme decirle que ya el día de hoy fue apresado y esto me llena de alegría ¿saben por qué? porque se ha denunciado a Gonzalo a Danilo o sea han denunciado a muchas personas y se están apresando uno a uno que bueno porque es así ojalá que el destino final sea Danilo ustedes saben los imputados Julio César Correa Massimontilla Sierra atención pueblo dominicano andan mencionando también que este hombre Massimontilla Sierra también está siendo apresado pero necesitamos tener esa información supuestamente Massimontilla Sierra el hermano de la ex primera dama Candida Montilla así que eso también pero se tiene que confirmar eso es algo que se está mencionando ¿por qué? porque también aquí vemos nosotros como este hombre Massimontilla Sierra también fue denunciado o sea eso es algo que realmente ha puesto a temblar a el PLD el PLD quiero que siga hablando que siga amenazando ahora y que diga sí y que digan que no saben gobernar que no saben esto que no saben el otro bueno Radamés Camacho ¿dónde tú estás? ay Dios mío pero ojalá que Radamés Camacho Radamés Camacho aparezca atención Wilson Camacho Jenny Berenice ¿cuándo se le van a tirar a Radamés Camacho? el terror del PLD el bravucón el comehombre que ahora son ahora son gallinitas antes eran gallos que lo hagan como ahora ustedes le ven como gallinitas poniendo huevo nada más van a la alpetca y ponen huevo cada vez que van le preguntan algo ponen huevo y ponen huevo de miedo así como tuvieron el valor de ser prepotente y de burlarse de nosotros los dominicanos también que tengan el valor para aguantar ahora que la justicia lo tiene agarrado agarrado por el pescuezo prácticamente claro lo tiene ahora mismo miren el mambrito está controlando vamos a ver qué más aparece en cuestión de estas informaciones que se están llevando a cabo en este justo momento del día de hoy 9 de enero de este 2021 miren ya también aquí podemos ver que acaba de acaba de poner cdn también cadena de noticias también puso acá procuraduría allanas residencias del ex administrador residencias no residencias hay atención por la dominicana no di que residencia no no residencias dice acá del ex administrador de edenorte julio césar correa correa es investigado por supuestos actos de corrupción durante sus funciones información fue confirmada a cdn 37 por una fuente del ministerio público atención por dominicano ya el ministerio público está cantando el ministerio público ya lo acaba de confirmar esto es ahora mismo pueblo dominicano nosotros exigimos justicia ahora entonces ahora tenemos nosotros que aguantar mira el mambrillo tiene que estar ahora mismo tomándonos un cafecito tranquila mira el mambrito por qué porque se está trabajando acaban de confirmarlo mírenlo ahí allanado esperemos que se filtre una imagen por ahí no te entiendes una foto algo que se filtre para nosotros poder ver qué cara tiene este este hombre intocable en nuestro país las cosas se encuentran muy bien y déjeme decirle ya no audio ya acabo de corregirlo discúlpenme que había puesto un video sin embargo esperemos que en próximos minutos los próximos segundos se lleven a cabo ahora sí se lleve a cabo esto que se está mencionando mucho esto es información de último minuto esperemos que la justicia diga nos diga ahora sí qué fue lo que pasó quienes están detenidos en nuestro país ¿por qué? porque esto es sumamente importante en nuestro país la sinceridad miren el mambrito ha estado trabajando en estos tiempos inició este año tranquilo este año inició así como como que no está pasando nada y nosotros dijimos ¿qué pasó con los allanamientos? ¿ya tú se paró? no no se han detenido los allanamientos los allanamientos se han llevado a cabo o sea nosotros el pueblo dominicano de repente nos sentimos como que esto se está como ya se debilitó los allanamientos pero no miren el mambrito viene y nos demuestra a nosotros una vez más ¿por qué digo miren el mambrito? cuando yo menciono a miren el mambrito ella es la cabeza de la justicia en la república dominicana cuando yo menciono a la procuradora general obviamente ahí está Jenny Bernice Wilson Camacho y también muchos fiscales que están trabajando con la justicia independiente ¿no crean ustedes que el presidente de la Suprema Corte de Justicia ese hombre tiene algo que ver con esto atención por lo dominicano este hombre no tiene nada que ver con esto el presidente de la Suprema Corte de Justicia Luis Henry Molina pero todos sabemos que los méritos el valor lo tiene quien tiene los reales poco en la república dominicana y que me disculpe mi procuradora general miren el mambrito quien tiene los reales pantalones o la falda pesada es miren el mambrito esta mujer ha trabajado de manera en poco tiempo ha hecho mucho o sea es algo que realmente nosotros estamos sorprendidos vamos a ver que encontramos de último minuto pido disculpas porque se cortó el audio es algo falla técnica ¿te me entiendes? o sea algo que puede pasar pero nosotros estamos nosotros estamos en vivo en este momento todo va a ser retransmitido por conciencia política dominicana CE ahí ustedes pueden ir miren ya también el periódico hoy acaba de hacerse eco de esta información vamos a ver si nos revela alguna información nueva porque realmente estamos buscando la verdad de todo esto o sea la verdad de si está detenido ya bueno ya lo confirmó la procuraduría supuestamente lo confirmó ¿te entiendes? sin embargo aquí se las autoridades de la procuraduría general de la república estarían en estos momentos realizando un operativo en la vega para la detención del pasado administrador de la empresa distribuidora de electricidad EDENORTE presuntamente involucrado en actos de corrupción aquí podemos ver que dice que feliz porte ya están esas informaciones ya la vimos y nosotros estamos ahora mismo esperando que ahora si digan que más ha logrado pasar en la provincia de la vega donde se llevó a cabo estos allanamientos porque no solamente fue uno fueron varios ¿te me entiendes? entonces esto es sumamente importante que esté pasando esto en nuestro país me siento muy contento y incluso me pongo muy nervioso nervioso me pongo y se me olvida te veo el micrófono y eso de repente ¿por qué? porque realmente yo me vivo esto ya lo he dicho y lo seguiré lo seguiré diciendo yo vivo lo que está pasando yo no soy rencoroso entonces tú eres rencoroso no, no es eso mi gente nosotros duramos 20 años aguantando caña 20 años aguantando y los peledeístas dándonos y dándonos duro ahora llegó como dijo Miriam Germán Brito me gustaría que esto fuera de doble vía ahora que se agarren de la doble vía es Miriam Germán Brito que está ahí trabajando en honor al pueblo esta mujer atención Luis Abinader usted tiene que reforzarle la seguridad a Miriam Germán Brito asegurarse de que sean de confianza las personas que estén cuidando a nuestra procuradora general también también de igual a Jenny Bernice Renoso la procuradora adjunta y Wilson Camacho titular del PETCA se le tiene que reforzar la seguridad porque los peledeístas tienen mucho dinero y si tienen dinero pueden hacer lo que se le pegue la gana todos sabemos que con dinero pueden hacer lo que sea pero claro que Luis Henry Molina es peledeísta peledeísta digamos ese hombre es del PLD es algo que todo todos sabemos no es nuevo sin embargo vamos a ver qué más pueden ofrecer vamos a ver oigan hablando de que los juegos los juegos de las águilas ya esta noticia tumbó todo ay dios mío es importante miren tenemos que resaltar también algo importante Luis Abinader va a rendir cuentas al país el próximo 16 de enero pero ustedes saben que la justicia va a estar va a estar ahí en primera fila la justicia dominicana va a ser quien levante este gobierno de Luis Abinader y realmente yo no soy parlamentista pero miren todo esto lo que está pasando y que Luis Abinader se quede callado ustedes no han visto a Luis Abinader diciendo yo esto yo lo otro no 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 que se quede callado así mismo presidente quédese callado no hable nada en cuestión de la justicia eso no le compete a usted usted no tiene nada que ver con la justicia deje a mirar el mambrito que ella tiene mucha experiencia y tiene un gran equipo y están los hechos los hechos son los que hablan no nos llevemos de que de palabra no sino de hechos estamos mirando acá vamos a ver qué más qué más logran si hay alguna información nueva sobre lo que está pasando ahora mismo en nuestro país esto es ay dios mío el pueblo dominicano quiere justicia es increíble nosotros estamos súper contentos en referencia a pueblo dominicano miren el juez José José Alejandro Vargas va confiado a su evaluación para ser juez en el tribunal constitucional miren realmente el juez Vargas él puede ser buen sacerdote buen pastor lo que sea pero no creo que tenga la capacidad para ser juez del tribunal constitucional atención pueblo dominicano el CNM no debería el consejo nacional de la magistratura no debería elegir al juez José Alejandro Vargas a mi criterio no sé ustedes si pueden dejarme un comentario diciéndome si sí o si no pero este hombre aspira a ser el ahora sí el presidente del tribunal constitucional eso es algo que realmente Vargas se expresó así previo a la reunión en una reunión que sostuvo en la procuraduría de la república general de la república allí manifestó que sus expectativas van dirigidas a que se imponga la institucionalidad en el proceso de selección bueno juez Vargas usted no nos quedó mal a nosotros pueblo dominicano teniéndole compasión a estas personas que realmente están déjame decirle miren cayendo uno por uno solamente falta Danilo ya para su clan pero vamos a ver qué más ha salido en cuestión de 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 lo que está pasando ahora mismo en este preciso momento sobre sobre este allanamiento eso es algo que realmente nos tiene a nosotros el pueblo dominicano ahora sí en jaque ahora mismo estamos en eso estamos en eso este ya aquí como logramos ver esto está está de último minuto vamos a ver qué más sale en cuestión sobre este allanamiento que vamos a ver vamos a ver vamos a ver oigan gente hablando de que de las águilas y quién está en águilas ahora mismo nadie está en águilas yo ni veo deporte con eso le digo todo pero bueno eso esto estas son las últimas informaciones que acaban de publicarse realmente estamos nosotros el pueblo dominicano ya aquí este somos pueblo nos confirma que arrestaron a Julio César Correa mírenlo ahí Julio César Correa ya y aquí dice que arrestan a Julio César Correa administrador es administrador de Norte investigado por corrupción en su gestión ya aquí está confirmado esta información está confirmada mírenla ahí así que no hay ninguna duda de que se está trabajando atención pueblo dominicano se está trabajando y de a mucho está detenido vamos a esperar a que ahora sí se actualice en cuestión esta información miren vamos a ver vamos a ver dice acá estamos ahora sí estamos mirando una información de último minuto pero acaba de salir otra información otra información vamos a ver qué dice acá en esta información que acaba de publicar diario libre vamos a ver vamos a ver tengamos un poquito de paciencia ya aquí está miren PETCA realiza allanamiento allanamientos atención por lo dominicano no es lo mismo allanamiento que allanamientos en la vega las autoridades no han informado la razón de la requisa vamos a ver qué dice acá la fiscal titular de la vega magistrada Aura Luz García confirmó que la procuraduría especializada de persecución de la corrupción administrativa PETCA realiza varios allanamientos en esa ciudad la tarde de este sábado aunque la magistrada dijo que desconoce a quienes se le realizan los allanamientos fuentes de esa ciudad aseguran que la intervención se lleve a cabo en el residencial Don Bartolo en la vivienda del ex administrador general de la empresa distribuidora de electricidad del norte de norte Julio César Correa a nosotros se nos comunicó que venía del PETCA a realizar esos allanamientos pero nosotros no estamos participando porque se trata de otro departamento que no es la fiscalía atención por lo dominicano aquí no tiene nada que ver miren eso es lo bueno que el PETCA está por encima está por encima de cualquier cosa aquí nosotros vemos como el PETCA está ahora sí este está realizando este allanamiento bueno es que va recuerden que el PETCA va directamente desde la PGR o sea quien da la orden miren el mambrito claro porque ella la procuradora general sin embargo miren aquí dice en noviembre pasado el movimiento cívico no partidista sed de justicia depositó por ante la Procuraduría General de la República una querella por alegados actos de corrupción en contra de Correa a quien además de otros funcionarios de la pasada administración en el norte acusa de malversación de malversal 6 mil oigan esto ay dios mío no no pero aquí dice que es el mil pero aquí estamos hablando de 110 mil millones de pesos en realidad eso lo acabamos de ver en otra información o sea el PETCA Wilson Camacho ese hombre parece que se ha dedicado a 100% a la justicia miren un día como el sábado un día como hoy sábado anda ahí me imagino que Jenny Berenice Wilson Camacho y en conjunto con fiscales recuerde que tienen que andar 8 fiscales cuando allanaron la casa la casucha ustedes saben que esta gente vive en casucha entonces eso vale 2 pesos ustedes vieron la mansión miren miren que mansioncita la de esta gente miren aquí está miren que mansioncita esta chocita la que miren aquí podemos ver la chocita que se ve en el fondo esa es supuestamente de Julio César Correa o sea entonces en referencia a eso el PETCA ahora si anda allanando estas personas no parece que no descansan y eso es súper importante y nosotros tenemos que ver eso con agrado y ser agradecido porque se está trabajando por primera vez en la historia cuando ustedes pensaban que íbamos hablar nosotros así de la justicia eso es algo imposible casi que nosotros habláramos así de la justicia y que el otro no miren ahora estamos nosotros hablando de justicia independiente cosa que nos llena de orgullo sin embargo esta noticia está en desarrollo es algo un país lleno de pillo y bandido dice José Díaz ay Dios mío esto esto es tremendo lo que está pasando en nuestro país pero realmente todo el apoyo de nosotros el pueblo dominicano en nombre de ustedes y obviamente yo ustedes primero en nombre del pueblo dominicano yo quiero felicitar a Miriam el Mambrito esta mujer la cual se está fajando y se está jugando el pellejo en buen dominicano le digo se está jugando el pellejo al llevar a cabo este tipo de al permitir que se haga justicia ¿te entiendes? o sea Yanlás Rodríguez nunca iba a permitir algo así nunca en la vida ojalá se le tiren a ese tipo mañana que se le tiren a Yanlás Rodríguez aunque déjame decirle a las personas que que se acaban de conectar le digo que supuestamente se salió del país ahora sí un testaferro un supuesto testaferro de Julio César Díaz de Julio César Correa este hombre el cual ahora sí esta palabra ahora sí me la tengo que eliminar la digo muchas veces ya ustedes me lo dijeron en los comentarios la tengo que decir la tengo que quitar pero la mala costumbre de decirla Julio César Correa este hombre supuestamente tenía un testaferro tiene un testaferro y se le tiraron en su casa pero este hombre fue más inteligente y ya salió del país supuestamente esas son las últimas informaciones vamos a esperar la buena noticia cuando el PETCA ya nos diga qué pasó cuánto al preso cuántos millones decomisados cuentas congeladas esto va para largo esto pero este año inició bien como dicen en el barrio heavy esta vaina va bien atención mira el mambrito sigue así jenny berenice wilson camacho felicidades con hechos es que se tapa la boca a los corruptos que nos han saqueado nosotros el pueblo dominicano pero bueno esperemos que den las informaciones oficiales para nosotros seguir informado de antemano quiero agradecer a todas las personas que confían en este servidor recuerde que mi nombre es alfonso paulino benoy busquenme en twitter en instagram y ahí ustedes pueden darme seguimiento también pero aquí obviamente donde yo doy las noticias es en youtube donde cada día usted aquí me ve trayéndole las mejores informaciones pro país las mejores pero para quién para una bocina no yo no soy bocina de nadie atención la gente bueno ustedes saben que yo no tengo color ni nada yo aplaudo lo bueno y condeno lo malo porque yo no estoy de acuerdo con lo mal hecho suscríbase a este canal dele me gusta comparte el link de video una sean miembros de este canal para que así usted ayude si usted cree lo que yo hago usted cree que sirve suscríbase ahora si a este canal sea miembro de este mismo canal o cualquier canal conciencia política dominicana y su comentario que es sumamente importante nos vemos en los siguientes videos esperamos las informaciones de último minuto pero vamos a ver qué dice la PGR y el PETCA hasta luego mi gente es un minuto y el PETCA y el PETCA y el PETCA